¡Para ver el contacto de un chico! ¡Para ver la botella! ¡Espérate! ¡Se gusta la botella! ¡Se gusta la botella! ¡Se queda la botella! ¡Se queda la botella! ¡Cómete! ¡Ya, ya, ya! ¡Báilate! ¡Apúrate que me quedan 20 segundos de grabación! ¡Abajo! 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 ¡Cómete! ¡Que pegue la botella! ¡Que se caiga la botella! ¡Que se caiga la botella! ¡器ena! ¡Abajo, bois! ¡Iba a tener un acercamiento! ¡Ya! y claro tan nada no 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 no